Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Anthony de Games for Eternity Su canal de emulación, juegos de PC, videoconsolas, reviews y más El día de hoy señores, vengo con un video diferente, un video diferente Y cuando digo diferente, recalco, es que no es de Yuzu ni Ryujin Es del emulador de Playstation 3, RPCS 3 Vamos a saber y vamos a ver una opción que se le ha agregado al emulador Y que ustedes me han pedido que traiga al canal en prueba y que les explique que es Esta opción señores se llama FSR o FidelityFX Super Resolution Es una tecnología de rescalado de imagen que implementó AMD Para hacer una competencia directa al Deep Learning Super Sampling Que es también una tecnología de rescalado Que también tiene las gráficas NVIDIA La diferencia entre ambas es que con el DLSS de NVIDIA Necesita tener las últimas tarjetas de video Esa tecnología la DLSS lo que hace es que ajusta el juego para tener tanto rendimiento como calidad Sin afectar el rendimiento de la gráfica si es que no tiene la suficiente potencia para un juego de PC Entonces señores En cambio en la tecnología FSR que prácticamente hace lo mismo de AMD De las gráficas AMD es de código abierto Eso quiere decir que no solo vamos a poder usar la tecnología con tarjetas nuevas Si no con las tarjetas AMD de modelos anteriores de tarjetas viejas Para que los gamers que no puedan tener acceso a las últimas placas Esto les cae como un anillo al dedo porque podrán usarla sin necesidad de hacer una nueva inversión En una gráfica nueva Y además al ser de código abierto Esta tecnología de rescalado también se puede utilizar en gráficas NVIDIA Resalto que esto no es algo nuevo Estas tecnologías llevan ya un tiempo en el mercado de la tecnología Y obviamente inclusive hay títulos que hacen ya uso oficial de ellas En las opciones de esos juegos Pero quería darle esta introducción Porque esta tecnología la acaban de implementar obviamente en el emulador RPCS3 O sea que nos favorece a todos Que el emulador vaya creciendo y mejorando en su núcleo de esta manera Y pues de momento En el emulador esta tecnología se puede usar solamente con Vulkan Se puede aprovechar con Vulkan Pero vámonos a la práctica señores Ya les voy a dejar de teorizar y de dar la explicación que les di Les dije eso para que supieran de qué se trata Qué tecnología es Cómo funciona Por qué funciona así Etcétera, etcétera, etcétera Les digo desde ya Que tienen que tener tarjetas de video dedicadas Para que puedan sacar un máximo provecho de esta nueva opción en el emulador Entonces amigos, miren Amigos míos Nos vamos a ir a A configuración desde acá Desde el menú O pueden hacerlo desde un juego Pero vámonos desde acá Desde el mismo emulador Configuración Y nos vamos a ir donde dice System Y aquí en la parte de GPU O gráfica Graphical Processor Unique Unidad de proceso gráfico Que tiene que ver ya Con la tarjeta de video En mi caso La RTX 2080 Es la que tengo montada Y el render De toda la vida Por decirlo así Porque RPCS3 Hay que dejar algo claro Con el render Que mejor funcione Con Vulkan Olvídense de OpenGL Olvídense de cualquier otro render Vulkan es Y será El render definitivo Para RPCS3 Entonces Aquí En esta pestaña Es donde ustedes van a encontrar La opción de reescalado Que ya le acabo de introducir FCR Es esta Que está acá Esta opción Incluso Miren la pequeña descripción Que tiene Dice Habilita El FidelityFX Super Resolution De un filtro de reescalado Para mejorar La apariencia Del reescalado De imagen Si el juego Está renderizado A una resolución Interna Por debajo De la ventana De la resolución De tu ventana Del emulador El FidelityFX Lo manejará Para reescalarlo Puede causar Efectos Visuales Malos Malos Malo 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 Y no trabaja Con Salidas de estéreo 3D Por ahora Bien Sabiendo esto Amigo Que quiere decir esto Que si yo tengo La resolución De reescalado En 1080p En 1080p O en su defecto La resolución Nativa Y le activo Esta opción Automáticamente Lo hace un reescalado De la resolución Nativa Pero Digamos que yo lo dejo Ahí En un 200% Igualmente El va a hacer Un reescalado Y va a hacer Menos uso Creo yo Del procesador Para mantener Un balance Entre Lo gráfico Y lo que se procesa ¿Con qué vamos a hacer Este experimento Esta prueba? Pues Podemos hacerlo Con un juego pesado ¿Qué tal el God of War 3? Voy a darle A clic derecho Change Custom Configuration Me voy a GPU Y aquí Ya me va a salir Con la configuración Global Que le hice Desde el menú Que está aquí Diferencias Si yo configuro El emulador Desde la opción Configuración De su menú Del emulador No voy a tener Que hacer la misma Configuración Una y otra vez Para cada juego Ahora Si hago una Configuración Independiente En cada juego Voy a tener Puedo tener Una configuración Global De este lado Y puedo tener Configuraciones Independientes Para cada juego ¿Cómo es Cuando un juego Está configurado Customizado? Cuando sale Este icono Que tiene Dos Como parecen Dos palitos Dos direcciones En ambos extremos Cuando tiene Ese icono Negro Que ven en esa esquina Es que tiene Una configuración Custom De acuerdo Pero igual Si agrego Un juego Nuevo Va a coger La configuración Global Que hice De este lado Bien Vamos a ejecutar El God of War 3 Vamos a ver Cómo va Ya expliqué Pues prácticamente Lo que ustedes Tenían que saber De De comienzo De inicio Y ahora Si podemos Probar Y ver Si o si Esto tiene Alguna mejor Algún cambio Perfecto Voy a poner En pantalla completa Con un doble clic Dentro de la pantalla Del juego Que eso siempre Me lo preguntan Cómo se pone En pantalla completa Es dando un doble clic Dentro de la pantalla Del juego Y para volver A la pantalla Para volver A modo ventana Con la tecla Skate Del teclado O doble clic También esto Se consigue Bien Entonces Vamos a ver Miren Empezando Porque veo Que el juego Tiene una muy buena Resolución Está usando El render Vulcan Como ya Lo están viendo En esa esquina Y ahí Tiene Tiene más o menos Una vista General De lo que serían Los Los equipos Que Los equipos De los equipos De los componentes De hardware Que tiene Mi PC Que sería La cantidad De memoria RAM La tarjeta De video Que ya la mostré También en la configuración Y Un lector De FPS Para que muestre Los FPS Y el render Que se está usando Vamos a hacer Una carga Yo tengo Aquí Varios niveles Que son Super Mega Pesados Y podemos Empezar Probando Por esto Las cámaras Destruidas Ese nivel Viene siendo Casi El final Del juego Donde tienes Que pelear Con Zeus Ojo No es Un save Que yo Encontré Por ahí Y que me dio Para bajarlo Y para ponerlo Ahí No Ese save Es Mío Porque yo Jugué el juego Hasta llegarlo Ahí De acuerdo El juego Se puede terminar Aunque todavía Está en Ingame Perfecto No es Perfecto En cuanto A rendimiento Ustedes Saben que El juego Es a 30 FPS Nativamente En el Emulador Digo En la Consola Pero En el Emulador Con un Mod Se puede Llevar Hasta Los 60 FPS Lo veo Bien Más o Menos El recalado Se ve muy bien Padra Seus Padra Bueno Se ha mantenido Dentro De los 30 FPS Que es Lo importante Puede ser La velocidad Original Del juego Va a haber Bajones Ustedes van A notar Bajones De FPS Porque el juego Todavía Está en Ingame Eso Es Normal Terminado Gaya ¿Sigues Con vida? Mi mundo Te está sangrando Por tu culpa Yo jamás He pretendido Matarte Espartano Pero no me Dejas Otra opción Tu títere Te ha fallado Gaya Tal vez Debiste elegir Al otro Ya basta El padre Y el hijo Y el hijo Morirán Juntos Pues bien Miren Les decía Estos 60 FPS Debieran ser La velocidad A la que el juego Debería mantenerse Si estuviera Full playable Pero el juego Todavía está En game Igual que otros Juegos Que están En game Que se pueden Jugar Se pueden Acabar Pero tienen Sus artibajos En cuanto A los FPS Que el juego Se mantenga Dentro De los 30 FPS Quiere decir Que les está Dando un buen Rendimiento Y buena calidad De De Jugabilidad Porque el juego Oficialmente Es A 30 Eso lo dejo Claro Para que no vayan A creer Que el juego Es a 60 FPS El juego Es a 60 Es la versión Remaster Que tengo allí Que tengo ahí atrás De Playstation 4 Si Ese si Pero en Playstation 3 Es a A 30 FPS Bien Se ve muy bien Eh Después le voy A traer Otras pruebas Al canal Con otros juegos Como The Last of Us God of War Ascension Y así ¿Qué? No 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 Voy a poner fin a este caos. Ahí va a curarse. Para atrás Zeus, para atrás. Aunque te ocultes, sé que cuál eres Zeus, obviamente. ¡Vamos, Zeus! ¡A la verga! Dime, Zeus, ¿qué es lo que tú estás forzando con el dios de la guerra? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! Esto sí es divertido, lleva Zeus hasta el fondo. ¡Vamos, carajo! ¡Ajá! ¡Ya casi! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! 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 ¡Bala! ¡Ajá! y si ha mejorado el emulador usando esta opción FSR pues entiendo que sí que ha mejorado bastante porque en esa pelea yo tenía ciertos bajones bien feos de FPS y lo vi mucho más estable aunque vuelvo y les recuerdo es importante que tengan tarjetas de video dedicadas porque se preguntarán ustedes con gráfico integrado usted no va a poder aplicar esa opción no va a poder mejor dicho aplicarla no poder darle un mejor uso que con una tarjeta de video porque estas tecnologías usualmente vienen integradas a la tarjeta de video ni siquiera sé ni siquiera sé si le va a salir disponible en el emulador si no tienen una tarjeta de video con más decirle eso en la cabeza del dios del sol no olviden por favor comentar decirme que juego de la lista que vieron quieren que le traigan pruebas ya casi todos están en el canal pero si quieren una prueba adicional de un juego que no he testeado puedo traerla acá al canal podemos verla en prueba y pues obviamente darle mis impresiones hay una guía desde cero de la instalación del emulador en la descripción de este mismo video van a tener la página de donde yo descargo los juegos usualmente casi todos en formato boots porque hay muchas personas que siempre cargan los juegos en formato pkg los juegos de formato pkg son unos cuantos y son de los juegos más livianos pero los juegos ya como God of War Collection el 2 el 3 el Ascension The Last of Us y uno cuantos titulos es más recomendable bajarlo en formato boots y siempre con los seriales que les indico entonces vamos a terminar esta prueba se ve muy bien se ve demasiado bien se ve demasiado bien señores ok por acá no hay nada la sangre seguir la sangre mandénganse activos en el canal porque voy a estar trayendo mucho contenido señores le pido disculpas si hay un lazo de tiempo largo entre videos lo que pasa es que tenía unas certificaciones ya las terminé y ahora si voy a estar mucho más activo en el canal déjenme su fabuloso like que uno más que otro siempre ayuda y me deje entender que ustedes están disfrutando estos tipos de videos vamos ok derecho 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 ahora ahora te enseñaré el camino de prisa puedo ayudarte Kratos en la oscuridad el fuego de la esperanza nos liberará tenemos aproximadamente 21 minutos de grabación a este punto va a salir un poco larga un poco largo el video perdón pero valdrá la pena señores por eso ustedes saben los que me conocen a mí a Anthony de aquí de Games for Eternity saben que me gusta hacer videos de pruebas extensas porque porque así le demuestro al vidente del video al que esté viendo el video que no es un video de microsegundos o de 2 o 3 minutos que pudiera ser le estoy mostrando que además de que se puede jugar tiene esta habilidad calaiope y la mujer de Kratos que bien sigamos el fuego y no nos quememos se me olvidó poner el V-Sync pero está bien no importa como quiera afina hay que regresar Kratos el miedo llevó a Zeus a matar a su padre el mismo miedo que desató la gran guerra el miedo que empujó a Zeus a matarte a ti su hijo Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad a tus demonios y entiérralos a mí me gusta esta escena aquí porque aparte de que prácticamente hay una redención que le están que están mostrándonos de Kratos un arrepentimiento de todo lo que por lo que él hizo y lo que ha pasado aquí esta escena en particular me recuerda el God of War 2 cuando está comenzando el juego que él desciende del Olimpo a Grecia creo que es y dice esa misma frase que dice ahí los dioses del Olimpo me han abandonado recuerdas aquel día espartano no permitiré que le hagas daño que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pardora no puedes cambiar tu destino mortal yo te lo di todo por favor no lo hagas ese Hades muere espartano es muy posible que hoy me derrotes pero al final Kratos al final solo te habrás traicionado a ti mismo me las vas a pagar Kratos no lo encontrarás jamás la espada de un espartano jamás toca el suelo ¿verdad? pasa sufre el Hades oh no tú de nuevo Juanma no descansará jamás por lo que has hecho si, 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 si déjenme irme ya no vuelvas a dejarme Kratos espera, espera debes saber que para vencer a Zeus debes adentrarte en la llama para absorber su poder acabas destruyendo todo lo que tocas ahora tiembla ante la verdadera faz del odio todo el olimpo sucumbirá la gente gritaba tu nombre suplicaban que su dios los salvase pero no viniste Kratos me las vas ven te enseñaré el camino por fin tanto bla 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 eso es obligatorio ahí señores no hay forma de volarse esos diálogos muere Kratos yo te creé y yo acabaré contigo el viejo Zeus el viejo Zeus tiembla de miedo Kratos por aquí Kratos calla deprisa Kratos Kratos por favor tienes que liberarte no me escuches Kratos por una vez tuve no salida no falles no me falles como ya le fallaste a tu familia la caja de Pandora la caja de Pandora es que esta es la única manera ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza poder para matar a un dios la esperanza nos hace fuertes ella nos ha traído hasta aquí es nuestra arma cuando lo demás está perdido la caja de Pandora no me falle no me falle en la caja de Pandora no me falle la caja de Pandora no me falle Vamos Zeus Cállate, cállate Se pasaron estos desarrolladores Con esa parte Partiéndole eso mismo A Toda su cara A Zeus Me pregunto si en la Gorofu o Ragnarok También le va a pasar lo mismo a Odin Si es que Kratos no muere ¿Quieren más? ¿Está bien? ¿Quieres? 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 ¡Gracias! Bueno señores, voy a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de esta prueba y de lo que hace esta nueva tecnología, como ya saben, FSR o como la conocemos todos, el FidelityFX Super Resolution. Vamos a ver otras pruebas en lo adelante con esta nueva tecnología implementada en el emulador, porque decimos nueva pero no es nueva nada, porque como les dije tiene meses ya en el mercado, pero en cuanto al emulador si lo es. Será hasta un próximo video amigos, hasta luego.